Hola, yo soy Kalinda y te quiero decir algo. No todo el mundo es tóxico. Y es que se ha puesto súper de moda la palabra tóxico. Y a todos nos encanta usarlo para todo, ¿no? Así de que, es que mi suegra es súper tóxica, es que mis amigas son tóxicas. ¿Cómo me alejo de mi familia que es tóxica? Creo que mi relación de pareja es súper tóxica. Y a ver, sí, pero no. Bueno, vamos a regresarnos un poquito. Amablemente regresémonos. Por definición, tóxico es una relación. No quiere decir que una persona es tóxica, sino que es la unión de dos o más personas que de alguna forma no funcionan y que se causan más daño que gusto, pero que insisten en hacer funcionar la relación en lugar de solo soltarla. Entonces, creo que ahí hay como mucho que analizar. Porque, por un lado, no se habla tanto de una persona tóxica, aunque sí hay gente que es más difícil, que es más retadora, que tal vez nos saca de nuestro centro, pero estarle siempre poniendo el dedo a la otra persona y decir, es que fulanita, fulanito es tóxico y yo nada más aquí estoy en este ser magnífico existiendo y todo es culpa de la otra persona, me parece que es como hacernos poco responsables que es por nuestro paso por el mundo. Entonces, la primera es, ¿realmente todo lo malo que está ocurriendo en esa dinámica, real, realmente, es culpa de la otra persona? O sea, ¿tú verdaderamente no tienes nada que ver? Creo que eso es lo primero que te tienes que preguntar y contestártelo de forma honesta. Ni siquiera se lo tienes que decir a nadie. Tú contigo, ¿real? O sea, yo no estoy siendo grosera, yo no estoy siendo difícil, yo no estoy jugando este juego, yo estoy en mi máximo momento de amor, de luz y de buena onda y la otra persona me está tirando veneno todo el tiempo. O sea, ¿real, real? Esa es la primera. Y la otra es, saber diferenciar entre que las relaciones humanas pueden ser complejas porque todos somos tan distintos y venimos cargando nuestras cosas, cada quien tiene sus traumas, cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene sus expectativas, su manera de relacionarse con el mundo. Entonces, lo natural es que cuando nos junten a todas estas personas, te vas a llevar más fácil con algunas que con otras y algunas de las relaciones quizás se te van a complicar y te van a representar algún tipo como de reto a nivel personal. Pero no por eso son tóxicas. No por eso tienes que tratar esas relaciones como si estuvieran llenas de ácido muriático. También es parte de la vida aprender a lidiar, aprender a comunicarte, aprender a trascender las diferencias. Creo que a mí la parte que más me cuesta trabajo sobre esta como nueva moda de alejarte de lo tóxico, de la gente tóxica, es como este, voy a cortar, voy a eliminar, voy a ponerte a ti en el freezer porque tú eres una persona que a mí me hace sentir mal. Yo no tengo nada de responsabilidad en esto y en lugar de lidiar, solamente te voy a congelar y me voy a desaparecer de tu vida y ya está, te corté. ¿Y realmente eso es lo que queremos? O sea, ¿realmente eso nos va a hacer crecer como personas? No lo sé. Yo creo que lo más importante es ser honestos, con nosotros, y decir, ok, ¿quién o qué relación verdaderamente me está haciendo daño y necesito alejarme de ahí para salvar mi integridad emocional, mental o física? y una cosa y luego la otra, decir, esta es una relación que me cuesta trabajo y cómo le voy a hacer para mantenerla o para alejarme o cómo puedo trascender a esta dificultad y dejar de usar tóxico para todo. Por favor. Y ya, eso es lo que quiero decir por el día de hoy. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Tóxico o no tóxico? No.